¡Muy buenos días amigos! En esta ocasión les voy a cocinar un delicioso desayuno llamado Conchugrevy. Para elaborar el gravy vamos a utilizar dos cucharadas llenas de harina de trigo, media taza de agua, también voy a utilizar dos tiras de tocino bien picaditas, 30 gramos de carne molida de cerdo, papas ya previamente cocidas, una taza de leche, no suiza, pimienta y sal. Pues aquí ya tengo citronando lo que sería la carne molida, el tocino que es muy importante le va a dar muy buen sabor y la cebolla. Enseguida la voy a incorporar. La harina ya previamente molida, ¿verdad? Y le voy a incorporar también la leche y le voy a menear bien para que no se hagan grumos. Ahora vamos a esperar a que hierva para que agarre el espesor. Pues ya vemos que está espesando, así que también le voy a agregar el nor suiza, la pimienta y la sal. Y le vamos a menear para que se revuelva bien todo. También la pimienta le va a dar muy buen sabor. Este es un platillo típico americano. Si ves que se te está poniendo demasiado espeso, que es bueno, ¿verdad? O no lo quieres, es muy espeso. Entonces le empiezas a echar más lechita. Y un trocito de mantequilla. Debe de que tener esa consistencia. Pues el griddy ya está. Así que le vamos a agregar las papitas previamente cocidas. Se las agrego ahorita porque si no, se me van a deshacer. A continuación, voy a hacer un par de huevos revueltos. Y lo voy a utilizar como guarnición con un poco de arroz. Ahora vamos a ponerle el gravy encima del huevo. Se ve delicioso. Y lo voy a acompañar con un pedazo de pan. Buen apetito amigos. Hasta la próxima.